Hola amigos. Aquí Scorpion Fanfix con un nuevo vídeo. Antes de empezar, me gustaría compartir una información con ustedes. Lo primero que hay que decir es que el canal ha crecido tanto que debería ser posible crear una opción para miembros del canal. Lamentablemente, como el canal fue creado en Venezuela, esa función no está disponible para mí. Si hubiera tenido acceso a esta opción, habría implementado algunas dinámicas nuevas. Los miembros del canal habrían tenido la oportunidad de votar por las nuevas historias y franquicias en las que trabajar, además de poder ver los vídeos antes que todos los demás, entre otras ventajas. Pero, ya que esto no es posible, seguiremos como hasta ahora. De todas formas, estoy considerando seriamente hacer encuestas para que ustedes puedan proponer ideas de nuevas historias para el canal. También estoy evaluando la posibilidad de crear una cuenta de Paypal o Zinly, por si alguno de ustedes quisiera apoyarme con lo que sea. En verdad, cualquier aporte sería de gran ayuda en estos momentos, aunque no pueda retirar el dinero de mi cuenta debido a la situación en mi país. Habiendo dicho esto empezamos de una vez con el vídeo. ¿Papá? ¿Papá? ¿Puedes oírme? ¿MMM? ¿Charlie? Murmurió Lucifer mientras bostezaba. Perdón, ¿me quedé dormido en algún lugar extraño otra vez? Es muy posible, Lucifug. Lucifer se sentó instantáneamente, a medio camino de sus pies, mirando fijamente el rostro aburrido y molesto de Adam. Lucifer rápidamente hizo un balance de la situación. Parecían estar en la embajada del cielo, a juzgar por el diseño del lugar, pero no recordaba que la embajada tuviera una sala de cine. Y resultó que ellos incluían no solo a él mismo, a Charlie y a Adam, sino a mucha más gente. Para empezar, todos los del hotel de Charlie. El molesto querido, la peluda estrella porno, la serpiente muy respetuosa, el gato del bar, el pequeño cíclope y la novia de Charlie. No creía que alguna vez supiera si ella vivía allí con Charlie, si estaba de visita para recibir apoyo emocional, si también era residente o si realmente trabajaba allí. Estaba simplemente feliz de conocer a la primera novia de su hija. Al menos, parecía mejor que el primer novio. Sin embargo, la mujer bajita que interrumpió su batalla musical con el ciervo no estaba allí. Pero que que si lo era. Y también Ratsley y Dashley. Y estaban de pie protegiendo a Charlie, dándole todo lo que podían. Lo cual era bueno. Muy bueno. Porque sentado en el respaldo de una silla y usando un apoyabrazos como taburete estaba Adam, todavía muy desinteresado en todo lo que lo rodeaba. Junto a él estaba un ángel exorcista, cuya máscara había desaparecido para revelar su piel pálida con cabello blanco y ojos dorados mirándolos a todos. Con ellos también estaba Sarah, quien también parecía descontenta con la compañía presente, aunque solo fuera con más respeto que Adam. Y por último, pero no menos importante, parpadeó. ¿Quién eres tú? Oh, soy Emily. Saludó el ángel relativamente joven con una amplia sonrisa, que se volvió un poco incómoda. Creo que eres Lucifer Morningstar. El viejo y maldito Scratch en persona, añadió Adam. Lucicunt tiene muchos apodos. Oh, como si fueras tú el que habla. Replicó Lucifer mientras se ponía de pie. Bueno, ¿alguien quiere explicar qué está pasando? Preguntó, tratando de hacer uso de su bastón. Intentando. Miró su mano vacía con curiosidad. Sí, parece que todos estamos bastante atrapados aquí, reflexionó Alastor con los ojos entrecerrados, mirando a las sombras que no cumplían sus órdenes. Pero nuestros amigos de arriba parecen saber lo que está pasando, aunque no quieran divulgar esa información. Supongo que no podrá arrojar algo de luz, majestad. Lucifer frunció el ceño e ignoró el tono burlón. Intentó crear un portal. Y funcionó. Más o menos. Pasó y salió al otro lado del portal, nada más que un anillo de llamas mágicas. Lucifer, sabes perfectamente lo que está pasando, dijo será con firmeza. Lucifer frunció el ceño con una mirada distante antes de sacudir la cabeza. Bueno, parece que estamos atrapados aquí. ¿Así de fácil? Preguntó Ángel Dust con sorpresa. ¿No intentaste volar la puerta ni nada? Seguramente hay alguna manera de escapar, comentó Sir Pentius. No podemos, respondió Lucifer con desagrado. En esta habitación no hay poderes. Lo máximo que podemos hacer es volar. Y supongo que no podemos hacernos daño, ¿no? Sí, Lute y Baggie intentaron derribarse el uno al otro nada más verse, informó Aram. Habría sido genial ver esa pelea, pero se sintieron muy repélidas la una por la otra. ¿Esto ya ha pasado antes? Preguntó Us con el ceño fruncido. ¿Quién carajo puede ponerle límites al diablo y a un serafín? Aram suspiró profundamente. ¡Jesucristo, maldita sea! ¿Qué te pasa ahora? Preguntó Baggie frunciendo el ceño. Estaba respondiendo la pregunta. Todos se detuvieron ante el sonido de la voz que resonaba con calma y majestuosidad, llena de paciencia y poder. Todas las cabezas se giraron hacia las escaleras y encontraron al orador. Un león. No es un hombre león, ni tampoco un león alado. Solo un león. Aunque, obviamente, mucho más. Bienvenidos, almas del cielo y del infierno, saludó cálidamente el león. Santo cielo, Ángel Dust contuvo el aliento. Es él quien creo que es. En efecto, lo soy, hijo de Adán, respondió el león con un gesto regio mientras bajaba las escaleras. Si a Adán le molestó que se dirigieran a Ángel Dust de esa manera, no lo demostró. Hijo de... Repitió Charlie, notando como todos sus amigos parecían volverse cautelosos y casi, humillados ante este ser. Incluso las orejas de Alasot estaban pegadas a su cabeza y su sonrisa siempre presente se atenuó. Nifty echó un vistazo al león e hizo una reverencia cuando pasó junto a ella, mientras que Penthouse parecía muy nervioso y listo para esconderse de la vista, pero solo después de quitarse el sombrero. ¿Qué qué? Ratsley y Dazley estaban más que un poco asustados a sus pies. Bougie e incluso su propio padre fruncian el ceño con una mirada preocupada, pero Bougie parecía más, asustada, avergonzada... Algo. ¿Papá, quién es este? Preguntó Charlie, notando como Emily y Lute se volvieron respetuosos a su manera mientras se la sonreía en bienvenida a la entidad. Solo Adán parecía impasible ante la presencia del león, tratando su llegada como un hecho normal. Lucifer respiró hondo y se acomodó el sombrero. Charlie, este es Jesucristo. Charlie se quedó paralizado ante eso, mirando fijamente a el león. Ese es uno de mis nombres, respondió el león en confirmación. También se le conoce con los nombres de Yeshua, Isa, Iso, Emanuel, JC, Logos, Deu y Neualker y algunos otros, comentó Adán con indiferencia. También Aslan, especialmente cuando luce el look de león. Todos los del infierno, menos Lucifer, miraron al primer hombre en estado de shock por su despreocupación hasta que el león se rió suavemente. Es bueno verte a ti también, segundo Ángel. Sí, han pasado algunas décadas, segundo Adán, replicó Adán con un poco de diversión en su voz. ¿Segundo Ángel? ¿Segundo Adán? Charlie estaba muy perdido ahora. Lo siento, todavía no me doy cuenta de que eres real. ¿Y que estás aquí? Al instante, el ángel que estaba en la habitación miró a Lucifer. ¿Nunca se lo dijiste? Preguntó será sorprendida. Lucifer se encogió de hombros con indiferencia y sin pedir disculpas. Le dije que Dios no era técnicamente real, pero nunca vi la necesidad de entrar en detalles. Adán respiró hondo y volvió a centrar su atención en el león. Muy bien, ¿qué estás haciendo, Jesua? El león desplaza lentamente su mirada hacia todas las partes que se encuentran en la sala. Estoy al tanto de todo lo que ha sucedido y preveo lo que está por venir. En vista de eso, los he traído a todos aquí para que sean testigos de una historia. ¿Es esta la versión real de tu nacimiento o algo así? Preguntó Ángel Dust, cada instinto en su cuerpo diciéndole que no le hiciera una broma sucia a Jesús de entre todas las personas. El león se rió entre dientes. No es así, Anthony. Ángel Dust fingió no darse cuenta de que oír su nombre con esa voz le hacía sentir algo cálido y reconfortante, pero también frío y agudo. Como si le faltara algo y le devolvieran un rastro por un instante para luego arrebatárselo cruelmente. Déjame adivinar, ¿nos has traído a todos aquí para ver qué pasa si seguimos haciendo lo que estamos haciendo? Predijo Adam, poco impresionado. El león soltó una risa cálida y profunda. Nada tan cliché, Adam. Esta no es una historia de lo que será, sino de lo que podría haber sido. Adam se quedó en silencio y curioso ante esto. Lo siento, pero yo también estoy un poco perdida ahora. Preguntó Emily tímidamente. Tengo la intención de revelar una línea de tiempo que no existe pero que podría haber existido. Una línea de tiempo separada de la nuestra por una sola elección, explicó el león. La sala quedó en silencio, conmocionada. Si no fuera por la identidad del orador, la mayoría habría pensado que se trataba de una especie de broma o truco. Interesante, logró decir a la story y trató de no inmutarse cuando esos ojos poderosos se posaron en él. ¿Pero qué propósito podría tener esto? Un ruido que parecía casi un gruñido retumbó en la garganta del león antes de que respondiera. Eso lo decidirá cada uno de ustedes. ¿Lo sabes? Dijo Adam sin rodeos. El resto no puede hacer nada, pero yo probablemente pueda salir de aquí como pueda. Señor, eso podría no ser una buena idea, advirtió Lutefrun siendo el ceño. Adam, por favor no lo hagas, pidióse la exasperada. El león, sin embargo, asintió con la cabeza. Estoy seguro de que podrías, viejo amigo. Pero te pedí que no lo hicieras y que me dieras tu merecido. Adam pareció considerarlo antes de encogerse de hombros. Claro, ¿por qué carajo no? Espera, dijo Charlie confundido. ¿Cómo podrá Adam salir de aquí si será y mi padre no pudieron? Oh, será podría, pero no lo haría en absoluto, comentó Lucifer, señalando a los altos serafines antes de mirar hacia un lado con el ceño fruncido. En cuanto a mí, bueno, digamos que perdí más que unos pocos privilegios con la caída. ¿Hay más preguntas? Preguntó el león con voz suave pero firme. Una mano solitaria se levantó. ¿Sí, y, su santidad? ¿Puedo preguntar dónde están mis chicos de los huevos? Preguntó Sir Pentius preocupado. El león asintió majestuosamente y se volvió hacia la pantalla del cine. La imagen cobró vida y mostró a los Minions huevos todavía durmiendo en la cama, justo donde los había dejado Sir Pentius. Les habría permitido venir como a las mascotas, pero creo que habrían resultado bastante molestos, reflexionó con conocimiento de causa, incluso divertido. Sir Pentius se rió nerviosamente y no estuvo en desacuerdo. Solo, necesito un momento, por favor, dijo Charlie y mientras subía los escalones para separarse de todos, Bougie la vio irse con una mirada anhelante pero abatida. ¿Aún hay algo duro entre ustedes dos, eh? Comentó Adam con una pequeña sonrisa. Bougie lo fulminó con la mirada, pero no hizo ningún esfuerzo por reprenderlo. Charlie respiró profundamente y se pasó las manos por el pelo. Está bien, está bien. Jesús es real, pero Dios no lo es. Técnicamente, ¿qué significa eso? ¿Pero ha secuestrado a gente del cielo y del infierno para hacernos ver pacíficamente algunas situaciones hipotéticas como las de Futurama? ¿También se hace llamar Aslan, así que Narnia también es real? No es importante, pero tengo que preguntar eso más tarde. ¿Pero, Jesús es real y se lleva bien con Adam? ¿Eso significa que él y griega? ¿Lo que sea que sea Dios, aprueban los exterminios? ¿Pero parece agradable y parece que quiere detener la batalla que terminaremos teniendo con Adam? Lo que creo que es una buena señal. Hizo una pausa y respiró profundamente, saliendo humo de sus labios. Y tengo la sensación de que muchos de los secretos que mamá y papá me ocultaron van a salir a la luz. Siempre pensé que tenían algunos, no hablan mucho sobre cómo era antes de que yo naciera, pero pensé que si era importante, ya me lo habrían dicho. Pero, aparentemente, explicar a Jesús y lo que es Dios técnicamente no se consideró importante. ¿Qué demonios, padres? Charlie se detuvo con un gruñido. ¿Charlie? Ella gritó y se dio la vuelta. ¿Emily? ¿Qué has oído? Preguntó, más sorprendida que ofendida. ¿Todo? Venía a preguntarte si necesitabas a alguien con quien hablar, pero luego te soltaste y creo que lo necesitabas, respondió Emily tímidamente. Lo hice, admitió Charlie con una respiración profunda. Estoy, preocupado de que todo esto lleve a que mis amigos y yo salgamos lastimados. Principalmente por Adán. Yo, todavía no sé qué pensar sobre los exterminios. Nadie me lo dijo nunca y todo es tan, como me dijeron que el cielo no debía ser, admitió Emily sombríamente. Tal vez, ¿de eso se trata todo esto? ¿De llegar a un entendimiento entre todos? Tal vez. Pero, ¿ver realidades alternativas es normal? Preguntó Charlie con incredulidad. Oh, gracias a Dios. Yo también estaba a punto de preguntarte eso. Dijo Emily aliviada, agarrándose el pecho. Y no, no, nunca había visto ni oído hablar de algo así. Y será, bueno, dice que nunca lo ha visto en este grado, pero tampoco está sorprendida. Me alegro de que no seamos los únicos que nos perdimos, dijo Charlie con una débil sonrisa. Gracias, Emily. Me alegra saber que hay un ángel que puedo. Se detuvo y se quedó callada, sin mirar a Baggie. ¿Las cosas siguen mal entre ustedes dos después del juicio? Preguntó Emily preocupada. Sí, esa es una palabra para describirlo, dijo Charlie con tristeza antes de respirar profundamente. Está bien. Hagámoslo. ¿De acuerdo? Respondió Emily, con el mismo entusiasmo, aunque no con la misma seguridad. Con eso, la improbable pareja descendió las escaleras y se reunió con sus respectivos grupos. ¿Sigues mezclándote con el enemigo, eh, Ems? Preguntó Adam secamente. Emily frunció el ceño mientras se sentaba al lado de Sarah. Ella no tiene por qué ser una enemiga. Ni siquiera quiere serlo. Adam puso los ojos en blanco antes de mirar a Sarah. La mimaste demasiado. Y a veces hablas demasiado, le recordó será con el ceño fruncido. Adam se encogió de hombros, sin mostrar ningún tipo de disculpa. ¿Estás bien, Char Char? Preguntó Lucifer preocupado. Sí, sí, estoy bien, aseguró Charlie antes de volverse hacia el león. ¿Eh, señor Cristo? ¿Su santidad? Sí, hija de Lilith. Confirmó el león. ¿Puedes explicarnos qué está pasando exactamente, para aquellos que no lo entienden? Preguntó Charlie con curiosidad. El león asintió. Por los poderes del corazón del cielo, los he traído a todos a este reino. Mientras estén allí, ninguna alma podrá dañar a otra. Bien, ¿y esta línea temporal alternativa? ¿Qué tan diferente es, en realidad? Preguntó Charlie. Como ya he dicho, solo hay una única opción. Todos siguen siendo las mismas almas, las mismas personas, y todo es lo mismo antes de la divergencia, especificó el león. Los detalles, bueno, los dejaré como una sorpresa. Después de todo, cada uno debe sacar sus propias conclusiones. Yo solo estoy facilitando esta experiencia. Básicamente, tenemos una noche de cine entre vidas posteriores a la muerte en la que nos vemos en fanficción de nosotros mismos, resumió Ángel Dust con cautela. Parece una buena forma de pasar la noche. Araña puta, ambos sabemos cómo te gustaría pasar la noche, comentó Adam con una sonrisa. ¿Qué, estás ofreciendo darles a todos una demostración, viejo temporizador? Replicó Ángel Dust con un desafío. Adam ladeó la cabeza. Bueno, no sé si Lute está en condiciones de hacer un espectáculo en vivo, ¿qué? Exclamó Emily sonrojándose. Adam. Lo regañó será, llevándose la mano a la cara. Por favor, contén tus impulsos por ahora, pidió el león sin juzgar. Es solo una broma, yes, wa, aseguró Adam sin mucho cuidado. En realidad me refería a Lute, corrigió el león, mirando al ángel de cabello blanco. Fue solo ahora que todos se dieron cuenta de que Lute no había protestado ante la idea y ni siquiera parecía nervioso ante la perspectiva. ¿En serio, Lute? Preguntó Bougie con expresión seria. ¿Qué te jodan con su tridente? Respondió Lute al instante. ¿Está loca? Susurró Adam, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Está bien, Big J, empieza con el espectáculo o estaremos aquí otros 10.000 años. El león asintió con la cabeza. Para sorpresa de los serianos, el león desapareció en una niebla de luz dorada mientras la sala del teatro se oscurecía. Sin otra opción, todos buscaron sus asientos. Los espectadores celestiales tomaron asiento en el lado derecho del teatro, mientras que el grupo más numeroso del infierno se sentó en el lado izquierdo. La pantalla cobró vida y mostró la vista de Pentagram City, pero parecía diferente. Muchos notaron que muchos edificios y puntos de referencia habían desaparecido o eran diferentes. Esto debe haber sido hace casi 100 años, comentó Pentius, el pecador más viejo en la habitación. Día del exterminio, 1920, señala al hombre serpiente, observó Adam, rascándose la barbilla y entrecerrando los ojos. Pero ¿dónde estamos? Si es el día, las chicas y yo ya deberíamos estar saliendo. ¿Tal vez llegaste tarde ese año? Sugirió Ángel Dusten cogiéndose de hombros. No, no lo hicieron, dijo Charlie con un suspiro. Recuerdo que todos los años los exorcistas llegaban tarde y pensaban que no iban a venir. Emily lo miró con simpatía mientras Lute arqueaba una ceja y Adam ladeaba la cabeza. La imagen se desplazó para mostrar el portal del cielo y el ejército de exorcistas se detuvo justo después de atravesarlo. Frente a ellos, bloqueando su camino, había una figura solitaria en una montura alada. Quien valientemente llamó a los ángeles. Vayan a casa, por favor. ¡Qué mierda! Esa fue la reacción colectiva, ya que incluso aquellos que estaban en silencio enviaron expresiones de sorpresa a Charlie mientras miraba con los ojos muy abiertos la imagen de una versión mucho más joven de sí misma con Adam y sus exorcistas asomándose sobre ella. ¡Oh, mierda! Esto es como si realmente hiciera eso, pensó Charlie con los ojos muy abiertos. ¿Qué diablos está haciendo el pequeño Charlie en el día E, enfrentándose al mismísimo cabeza bastarda? Preguntó Ángel Dust con sorpresa. Estoy de acuerdo con Spider-War. Dijo Adam en estado de shock. Lucifer, dejaste que tu hijo se quedara fuera el día E. ¿Qué? Por supuesto que no lo haría. Negó Lucifer a la defensiva. Tal vez ella forzó la cerradura y se escabuló. Sugirió Sir Pentius. Las cerraduras son mágicas. No podría haberlas abierto a esa edad. Replicó Lucifer. Charlie hizo una mueca, sabiendo que eso era exactamente lo que Alter Charlie había hecho. Tal vez deberíamos dejar que la escena se prolongue un poco más antes de disolverla en divertidas peleas, sugirió Alastor. Eso podría ser lo mejor, aceptó será de mala gana. Espera, ¿cuándo se detuvo? Preguntó Us desconcertado. La risa profunda del león resonó débilmente en la habitación. Supongo que detendrá el espectáculo cuando reaccionemos abiertamente, comentó Lute secamente. El exorcista jefe tenía una mirada dubitativa mientras respondía. Niño, ¿qué diablos estás haciendo? Charlie, inocentemente, les gritó esperanzado. No quiero que maten a nadie. Así que, por favor, váyanse a casa, señor ángel. Oh, Dios mío, Charlie, eres adorable. Emily no pudo evitar gritar. Y tan valiente. Oh estúpido, observó Lute secamente. Lo sé, ¿verdad? Mi patito siempre fue lo más preciado que tenía, combinó Lucifer con una sonrisa radiante. Es más linda que el insecto bebé más lindo que he matado jamás. Asintió Nifty con una sonrisa. ¿Disfrutas de la vista, Bax? Preguntó Ángel Dustentón o Burlón. ¿Te imaginas qué niños podrían crear tú y la princesa? Bougie se sonrojó y no pudo evitar mirar con cariño a la Charlie más joven en la pantalla. Incluso cuando era niña, todavía era muy similar a su yo actual, tan amable y decidida a ayudar a los demás. Chicos, deténganse, dijo Charlie sonrojándose y sintiendo que quería desaparecer por unos minutos. Y. No soy valiente. Soy la, versión de Envy que no hizo esto. Entonces, ¿esta línea de tiempo tratará sobre él matando a Charlie cuando era niño? Preguntó Usk sin rodeos. Hubo una gran pausa en la sala, mientras muchos miraban a Adam. El propio Lucifer lo miraba con una amenaza en sus ojos. Adam, no lo harías. Preguntó Emily en voz baja. No voy a matarla, dijo Adam con indiferencia. Solo cállate y mira. Bueno, me resultó un poco difícil de creer, murmuró Bougie para sí misma. Señor, déjeme manejarlo. Gritó uno de los exorcistas, a punto de volar hacia adelante. Adam se movió rápidamente para detenerla con sus alas. Guau, guau. Contengan las calamidades, tetas ansiosas. No pueden decir de quién es este hijo. Él gimió cuando ella no respondió. Lute se aclaró la garganta y miró con desdén al joven Charlie. Esa debe ser la princesa del infierno, soldado. Mi nombre es Charlie, fue todo lo que dijo la princesa. Hubo una larga pausa, Adam golpeó con un dedo su lanza. Uc. A la mierda con esto. Señoras, no le hagan nada al niño. Yo me encargaré de esto. Voló hacia Charlie y colocó su arma en su espalda. No me gusta hacia dónde va esto, dijo Ángel Dust, sintiendo la tensión del momento. En parte, Lucifer miraba con enojo la imagen del alter Adam acercándose al alter Charlie. Charlie tragó saliva con fuerza mientras veía que su primer encuentro con Adam se desarrollaba de una manera muy diferente. Recordaba haber tenido esa idea loca hace un siglo y ahora vería cómo se desarrollaba para bien o para mal. Rushle le gruñó al ángel. Charlie se movió para calmarlo. Tranquilo, Rushle. Pero eso significa que te irás a casa, señor ángel. Adam frunció el ceño. Ni una maldita posibilidad, el flaque. ¿El flaque? Repitió Charlie sorprendido. TCH, ese es un apodo terrible, dijo Lucifer con un bufido. Mentira. Gritó Nifty. Es adorable. No sé, me gusta un poco, dijo Ángel Dust con una sonrisa burlona. Podría ser un buen nombre artístico. El maldito ángel. Gritó Bougie indignada. Ángel Dust se rió un poco antes de calmarse. Eso fue todo lo que dijo antes de estirar la mano para sacarla de la espalda de Rushle. Y aquí vamos, dijo Alastor con una sonrisa. Mierda, eso dio un giro, dijo Ángel Dust con sorpresa. ¿Qué está haciendo? Preguntó Emilia alarmada antes de volverse hacia Adam. Adam, ¿qué estás haciendo? Adam no respondió, observando con una expresión casi aburrida. Rushle rugió y trató de morder a Adam. Los colmillos se engancharon sin dolor en el brazo de Adam, sin causarle daño. Pequeño engreído, dijo Adam con frialdad. Oh, no. Jadeó Charlie mientras Rushle se retorcía a sus pies. Un esfuerzo valiente, pero no suficiente, dijo Sir Pentius suavemente, esperando que la criatura muriera ahora. Señor. Gritó Lute alarmado. Charlie gritó desde el agarre de Adam. Rushle. Adam no apartó la mirada de la bestia infernal. Puedo encargarme de esto, Lute. Llévate a las chicas y hagamos lo nuestro mientras yo me encargo de Little L. Con cierta renuencia, Lute obedeció. Sí, señor. Ya lo escuchó. Aniquile a estos pecadores repugnantes. Los exorcistas vitorearon antes de volar. Y por supuesto, no hicieron nada para detenerlo, murmuró Baggie, mirando fijamente hacia un lado. Oh, ¿estás en ese rebaño, en algún lugar? Preguntó Alastor divertido. Baggie lo miró con enojo pero negó con la cabeza. No, esto es antes de mi tiempo. Lucifer simplemente se sentó allí, agarrando los brazos de su asiento mientras observaba a Alter Adam sosteniendo el altar de su pequeña niña como si fuera una bolsa de comestibles que estaba a punto de dejar caer. Adam continuó mirando fijamente a la bestia infernal maldito cabrón. ¿Tienes alguna maldita idea de con quién estás jodiendo? Se arrancó el brazo y le arrancó muchos dientes. Charlie gritó entre lágrimas. Rushle. Por favor, no le hagas daño, señor ángel. Solo estaba tratando de protegerme. Por favor, se comportará. Charlie se estremeció, recogiendo rápidamente a Rushle y Dashle, sosteniendo los cerca mientras se presionaban contra ella. Rushle rugió con sus fauces ensangrentadas en señal de advertencia a Adam, ignorando su propio dolor. Eres un chico valiente, lo admito, dijo Usk solemnemente mientras miraba a Rushle en el brazo de Charlie. Adam se burló. Eres demasiado estúpido para darte cuenta de lo jodido que estás. Está bien. Emily miró a Adam con incredulidad. Adam, él solo está tratando de protegerla. Ni siquiera puede hacerte daño. Alcme le dio a esa mierda la oportunidad de dar un paso atrás, replicó Adam mientras se inclinaba hacia atrás. Emily la fulminó con la mirada, y sus otros ojos angelicales se mostraron mientras sus emociones se intensificaban. Adam permaneció impasible e indiferente ante su exhibición. Sarah puso una mano sobre el hombro de Emily. Tranquila, Emily. Hay algo que no ha pasado, recuérdalo, le recordó. Pero aún así lo haría, dijo Emily, levantando la mirada hacia Sarah, llena de dolor e indignación. Y tú lo dejarías. Sarah no hizo ningún intento de negarlo. La mano de Adam se disparó hacia adelante y agarró a la criatura por el cuerno. Su mano brillaba con energía celestial. Por favor no mates a mi amigo. Adam volvió a mirar a Charlie, ahora en su forma completa de demonio. Las lágrimas fluían libremente de sus ojos en sollozos desesperados. Charlie, susurró Lucifer. Aunque no fuera real, sino solo una posibilidad, ver a su hija así le dolía el corazón. Lo va a matar delante de ella, susurró Bougie con miedo. Maldita sea, Adam. Por favor, por favor, señor Ángel. Mierda, esto es, simplemente triste, admitió Ángel Dust. Sir Pentius asintió, retorciéndose el sombrero entre las manos. Mi maldito nombre es Adam, princesa. Es un momento maravilloso para las presentaciones, comentó Alastor divertido. Por favor, señor Adam. No le haga daño. Yo solo, yo solo quería, por favor, susurró Charlie para sí misma, leyendo la idea de ver la muerte de su amiga con tanto detalle gráfico. Después de un largo momento, Adam suspiró y tiró de Razzle por el cuerno. ¿Vas a portarte bien, maldita mula? Espera, en serio. Dijo Bougie sorprendida. Razzle se quedó mirando antes de ser envuelto en una pequeña llama para emerger como una versión más pequeña, casi del tamaño de un cachorro, de sí mismo. Oh, son aún más lindos, dijo Emily con asombro, ignorando las fauces ensangrentadas por un momento. Charlie extendió los brazos para abrazar entre lágrimas a su compañera. Eso es, Razzle. Ven aquí. Lo siento, Razzle. Esto es culpa mía. No debería haberte traído conmigo. No deberías haber venido, murmuró Adam, todavía sujetándola por la camisa. Mira, te dejaré en tu casa antes de que causes más problemas. Así que deja de quejarte y haz lo que sea que los Aikids hagan para divertirse. Charlie no dijo nada y se quedó abrazando a Razzle mientras Adam salía volando. Vaya, vale, eso, salió mejor de lo esperado, dijo Angel Duz mientras la tensión se relajaba un poco. Gracias a Dios, dijo Sir Penthouse con un suspiro. Gracias a Dios, repitió Emily, mirando a Adam con incertidumbre. Tú, tú, tú lo ibas a matar, si ese Charlie no hubiera gritado de esa manera. Sí, definitivamente estaba a punto de volarle los sesos, asintió Adam sin pensarlo dos veces. Adam, por favor, insistió Será. Es demasiado tarde. Ella va a ver esta versión mía en el día y pronto verá cosas peores, advirtió Adam. Será parecía preocupada, ya que no había pensado demasiado en eso hasta ese momento. Había esperado que esta visión pasara a un segundo plano antes de que Adam se uniera a la refriega y les diera un primer plano de la carnicería. Adam voló por el cielo, sosteniendo a Charlie por la camisa mientras observaba la carnicería de los exterminios abajo, ángeles persiguiendo y matando a pecadores en todas partes. Joder, Adam. Dijo Bougie con un grunido. Estás, literalmente dejándola colgando sobre una zona de guerra, obligándola a ver cómo masacran a las almas. No la voy a obligar a hacer nada, dijo Adam con claridad. La niña eligió salir el día de la prueba, yo solo la llevaré a casa. La culpa es de sus padres por no vigilarla. Bougie estaba furiosa mientras se sentaba. Creo que recuerdo este año, dijo Sir Pentius pensativamente, tratando de ignorar los gritos. Oye, rey pequeño, ¿qué estabas haciendo el día, eh? Susurró Ángel Dust con curiosidad desde detrás de Lucifer. Lucifer se encogió de hombros. Nos quedamos dentro el día y solíamos intentar distraer a Charlie, pero ella empezó a querer estar sola el día y cuando tenía, ochenta, ocho y cinco. Espera, ¿qué? Ángel Dust se puso de pie en estado de shock. ¿Y ahora qué, puta? Preguntó Lute secamente. En primer lugar, he escuchado mejores insultos de mis compañeros de reparto. En segundo lugar, tos. Charlie, cariño, ¿cuántos años tienes tú y cuántos años tiene el pequeño Charlie en la pantalla? Preguntó Ángel Dust con el ceño fruncido. ¿Eh? Ah, cierto, envejezco más lentamente que la mayoría de los humanos o demonios. Respondió Charlie con una sonrisa. ¿Tú también? Preguntó Emily sorprendida. La princesa tiene 216 años, respondió Adam rotundamente. Si fuera 1920, su malcriada tendría 114 años. Solo hay que dividirlo por 10 y esa es más o menos su edad mental. El silencio se apoderó del teatro por un segundo. ¿Por qué sabes la edad exacta de Charlie? Preguntó Oscar con una ceja levantada. Oh, Dios, ¿por qué habría estado al tanto de la maldita princesa del infierno, la hija del viejo Scratch y su vieja perra? No es como si atacara el infierno todos los años, dijo Adam con sarcasmo. Charlie frunció el ceño ante eso antes de volverse nuevamente a la pantalla. La mansión del diablo apareció a la vista y Adam aterrizó en un balcón mientras colocaba a Charlie en el suelo. Ella se hundió contra la barandilla, con las rodillas sobre el pecho mientras sostenía a Russell, que estaba herido. Hubo una pausa mientras Adam flotaba allí. HMM, ¿y ahora qué está haciendo? Preguntó Alastor con curiosidad. Joder, murmuró Adam en voz baja para sí mismo, recibiendo miradas preocupadas de Lute, Emily y Sarah. Se sentó de lado en la barandilla, con un pie sobre el borde. Entonces, ¿qué creías que ibas a hacer, de todos modos? Todos parecían confundidos por la pregunta, mirando a Adam que parecía casi residuo. Charlie miró las grandes alas doradas que colgaban cerca de ella. Ustedes han estado matando a muchos más pecadores cada año. Sí, bueno, hubo un espectáculo de mierda llamado la gran guerra en la tierra, y luego llegó una maldita plaga y mató a aún más cabrones, explicó Adam. En realidad teníamos que alcanzar una maldita cuota para evitar que este agujero de mierda se desbordara. Plaga. Plaga significa suciedad, plaga significa impureza. Dijo Nifty con repugnancia. Tranquila, tranquila, querida, dijo Alastor, dándole una palmadita en la cabeza. Esta porquería murió hace mucho tiempo, no tienes de qué preocuparte. Charlie asintió. Ese sí, me enteré de eso, de parte de mi mamá y mi papá. Lucifer suspiró. Extrañaba que nos llamaras así, dijo con una sonrisa cariñosa. Charlie se habría sentido avergonzado si no estuviera tan, inmersa en la conversación que estaba sucediendo ante sus ojos. Pe pero eso ya terminó. Entonces, yo estaba, como que, estaba esperando que tú, Charlie se quedó en silencio, la esperanza se desvanecía de su voz. ¿Qué? Vete a casa porque lo pediste amablemente. Preguntó Adam retóricamente. No es así como funciona esta mierda, el flaque. ¿Por qué no? Otra vez con el vite y flaque, dijo Lucifer con un suspiro. Mira, te lo puedo asegurar, la segunda opción iba a ser Brimufin, gritó Adam. Y de repente quiero un panecillo, murmuró Emilia antes de ponerse triste. ¿Por qué no funciona así? Adam miró hacia el lado del teatro que daba al infierno. Solo observa por ahora. ¿Qué? ¿No quieres admitirle que es solo por diversión? Preguntó Charlie con el ceño fruncido. Adam la miró con una ceja levantada. Dije que Extermination es entretenimiento, no dije nada sobre que sea solo entretenimiento. Si quisiera un combate a muerte, tengo otras opciones aparte de ustedes, imbéciles. ¡Cuidado! Podrías recibir más de lo que puedes masticar, advirtió Alastor con una sonrisa. Su amenaza fue completamente ignorada, para disgusto de Alastor. Adam la miró con desdén. ¿Por qué te importa? Eres una nacida del infierno, niña. Dejando eso de lado, tus padres son los que mandan aquí. No es como si pudiéramos atacarte aunque quisiéramos. ¿De verdad te resulta tan difícil creer que no me gusta ver sufrir a la gente? Preguntó Charlie con insistencia. Adam no respondió, para su disgusto, solo miró la pantalla. Charlie respondió. No estoy preocupado por mí. Estoy triste por todas las almas que matas. Adam no parecía impresionada. Vaya, te molesta que estemos masacrando a un montón de almas despreciables. Asesinos, abusadores y similares. No verá. Tienes un problema de superpoblación enorme. Ya lo sé. Pero, pero, Charlie se secó las lágrimas de los ojos. Tiene que haber otra manera. Sí que lo hay, se dijo Charlie en voz baja. Emily miró a Charlie con preocupación, lanzando miradas de desaprobación a ambas versiones de Adam. Entiendo tus esperanzas y deseos, princesa, dijo será solemnemente. Pero, como dije, hay muchas cosas que claramente no sabes. PFT, cierto, desestimó Adam. ¿Esto es lo que cuenta como una fase emocional para los demonios? ¿Pasas este momento super sentimental y agradable antes de empezar a coleccionar almas como si fueran cromos de béisbol? Si esto es una fase, parece que ha durado bastante tiempo, comentó Ángel Dust. Adam frunció el ceño ante eso pero no respondió. ¿La señorita Charlie alguna vez tuvo una fase así? Preguntó Sir Pentius con curiosidad. Oh, no, dijo Charlie cubriéndose la cara de vergüenza. Oh, definitivamente lo hizo, dijo Lucifer con una pequeña sonrisa. Es un momento muy extraño para todos nosotros. Mi brillante y alegre Char Char de repente adora los colores oscuros y se ve tan malhumorada. ¿En serio? Habría sido muy divertido verlo, dijo Alastor riéndose. Charlie se quedó en silencio antes de cambiar de tema. Gracias por no lastimar a Rushle. Quiero decir, está herido, pero perder algunos dientes no es tan malo, supongo, comentó Us distraídamente. No te molestes, chico, yo, Adam se detuvo de repente. ¿Qué pasa con el otro tú, Dickman? Preguntó Ángel Dust con curiosidad, pero no obtuvo respuesta. Charlie tenía una sonrisa débil pero muy real. Eres, un poco malo, pero me alegro de que no le hayas hecho daño. Adam la miró extrañado. Charlie habló de nuevo. Oye, eh, mis padres me hablaron de alguien llamado Adam, ahora Adam tenía un tono sombrío. Estoy seguro de que sí. Oh, muchacho, me siento como si hubiera abierto una caja de Pandora, dijo Ángel Dust. Lucifer habló a regañadientes. Realmente lo olvidé. ¿Esto fue antes o después de que tu nombre se volviera popular? Preguntó con calma. Adam respondió imitando el tono. No, eso fue hasta los años 60. Lucifer tarareó y no preguntó más. Se abrió una puerta, atrayendo la atención de Charlie hacia adentro. Mamá. Charlie y Lucifer inhalaron profundamente, con los ojos fijos en la pantalla. ¿Vamos a poder ver a mamá reina? Reflexionó Ángel Dust. Espero que sea tan bonita y limpia como Charlie, dijo Nifty distraídamente. Adam no miró hacia atrás mientras desplegaba su ala, haciendo un gesto obsceno por encima del hombro y despegando sin decir palabra. Vaya, que mezquino, dijo Bougie poniendo los ojos en blanco. No lo sé, Bax, dijo Ángel Dust. Puede que sea un idiota, pero el grandullón la trajo a casa, sana y salva. Sí, después de traumatizarla y casi matar a Rushle, replicó Bougie, mientras el dragón cabra estaba sentado en el regazo de Charlie, mientras la princesa lo acariciaba y Dats le lo acariciaba. La verdad es que me habría ido peor si hubiera intentado morderme así, con Vimousk. Y Alastor, bueno, oh, si me hubiera atacado una criatura así, mascota o no, le habría arrancado lentamente las pequeñas alas, concordó a las otro con una sonrisa. ¿De verdad están defendiendo a Adam ahora mismo? Preguntó Bougie con una mirada fulminante. ¿Estás diciendo que Alc me debería haber dejado el culo ahí fuera el día y, solo con lo de la cabra? Dijo Adam con insistencia. ¿Podrías haber, no sé, no lastimado a Rushle? Respondió Lucifer frunciendo el ceño. ¿Todas las cosas que podrías no haber hecho, Lucicunt? Replicó Adam con frialdad. ¿Podrían dejar de hablar de quién mataría o no a Rushle? Preguntó Charlie con los dientes apretados. Lo entiendo, me alegro de no haberlo hecho nunca. Sí y, bueno, no creo que haya terminado, señaló Sir Pentious. Adam voló sobre la ciudad e inmediatamente comenzó a diezmar a los pecadores con ráfagas de sus manos. Emily jaleó horrorizada al ver a Adam vaporizar alegremente grupos de almas con poco esfuerzo. ¿Cómo, cómo puedes hacer esto? Susurró Emily aturdida. Quiero decir, estás viendo how ahora mismo, señaló Adam encogiéndose de hombros. Emily apretó los puños mientras miraba acusadoramente a Esera. ¿Cómo puedes apoyar? Se detuvo al ver la mirada despreocupada en el rostro de Esera. Estaba claro que no disfrutaba lo que estaba viendo, pero no la sorprendió ni la horrorizó. Como si hubiera visto todo esto antes y lo hubiera aceptado hace mucho tiempo. Pronto se unió a un exorcista. ¿Me extrañaste, Tangertips? Luz desonrió con sorna. Señor, está a unas cien almas detrás de mí. Adam sacó suele.